Sabe mi amor, te he extrañado tanto, tanto, he derramado un río de lágrimas por ti Nunca pensé que yo te amara tanto, nunca pensé que te extrañara tanto Qué difícil vivir sin ti, sin ti es morir Nunca pensé que te llorara tanto, un río de lágrimas derramé por ti Qué difícil vivir sin ti, sin ti es morir Sueño que estás a mi lado, despierto llorando y no estás aquí Me extraño tu cuerpo mojado, bañado en sudor, haciendo el amor Nunca pensé que te llorara tanto, un río de lágrimas derramé por ti Qué difícil vivir sin ti, sin ti es morir Para todas las provincias amigas, Santa Cujuy, Mendoza y la gente de San Luis Nunca pensé que te extrañara tanto, nunca pensé que yo te amaba tanto Qué difícil vivir sin ti, sin ti es morir Nunca pensé que te llorara tanto, un río de lágrimas derramé por ti Qué difícil vivir sin ti, sin ti es morir Sueño que estás a mi lado, despierto llorando y no estás aquí Me extraño tu cuerpo mojado, bañado en sudor, haciendo el amor Nunca pensé que te llorara tanto, un río de lágrimas derramé por ti Qué difícil vivir sin ti, sin ti es morir Música 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 Música